Hola amigos, bueno, esta vez vamos a ver una herramienta que uso para sacar fotos a los documentos, es esta de acá abajo, esa que se ve ahí, le doy click, ahí, es una aplicación que funciona en el celular, ahora una vez que estoy adentro de la aplicación, voy a aquí, donde tengo la, para sacar fotos, y ahí una vez que estoy en el lugar para sacar fotos, me posiciono en el documento, vamos a hacer de cuenta que es el documento X, una vez que le saco la foto, me permite hacer un recuadro, bueno, me permite poner la foto, ¿no?, recuadrarla en sus diagonales, y después, se escanea, luego, le pongo el nombre, le vamos a poner, así, como para poner el nombre, le doy click, y ahora, vamos a sacar otra foto, volviendo a apretar ese simbolito, esta es una X, más chiquita, otro documento X, fíjense que, la tomo justo, así que le vamos a dar que está ok, con la flechita de abajo, le damos el tilde, y tengo los dos documentos ahí, ahora lo que hago, toco, el compartir de ahí arriba, y ahora, me da la oportunidad de compartir, yo lo voy a compartir, yo lo voy a compartir como imagen JPG, y lo voy a compartir por WhatsApp, entonces, lo voy a poner en un grupo que tengo vacío, y ahí, le voy a dar el guiar, y ahí yo tengo las imágenes, y después, una vez que las tengo en el grupo, puedo ir a la computadora, porque estoy también con el WhatsApp web instalado, acá, puedo ir acá, y abro el WhatsApp, para ver las fotos que me envié, y acá, una vez que están acá, las doy a descargar, y las guardo, en la computadora, como imagen, y acá, y acá, y acá,